El gobierno de Chiapas pidió y urgió a los presidentes municipales, nueve de ellos de Bochil, Las Margaritas, Silón, Huehuetán, Chiapas de Corzo, Frontera, Comalapa, San Cristóbal, Palenque, Aitón, Alá, para que se pongan a trabajar y agilicen el proceso para que se pueda dar inicio a los trabajos de construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional. El secretario general de gobierno, Ismael Britos Mazariegos, refirió que en esta tarea se ha previsto todo lo necesario para que los terrenos elegidos sean los idóneos para las actividades que se estarán ejerciendo, por lo que se ha seguido una ruta jurídica que permite avanzar. El gobierno está otorgando todas las facilidades a los municipios para que se facilite este proceso, al tiempo de que existe el valioso apoyo de los mandos de la Guardia Nacional para afinar todos los detalles. No tienen pretexto, soy Daniel Flores Menezes, esta fue mi crónica.